¡Opa Negra! Soy quien más te ha querido Soy quien te dio su amor Si pensarlo siquiera te traje en mi corazón Si pensarlo siquiera te traje en mi corazón Soy quien más te ha querido Soy quien te dio su amor Si pensarlo siquiera te traje en mi corazón Si pensarlo siquiera te traje en mi corazón Te di, te di mi amor Mi corazón, mi vida entera, nada te entregué No sé por qué razón me abandonaste Y sin ninguna compasión No entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Te di, te di mi amor Mi corazón, mi vida entera, nada te entregué No sé por qué razón me abandonaste Y sin ninguna compasión No entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Y sin ninguna compasión Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo